Música Existe una sensación única al caminar por estas calles, donde nuestro patrimonio se respira en el aroma de un café pasado, donde nuestros ancestros mantienen vivo su legado en la arquitectura colonial que poseen, sus casas, sus plazas, sus parques. Hipijapa es la villa de oro donde nuestra gente vive su día a día, con la alegría que caracteriza al Manavita, en este pueblito lindo que une tradición con la memoria viva de nuestros ancestros y la modernidad de una educación de calidad, gracias a la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Para nosotros como UNESUM, nos sentimos congratulados de poder darles la bienvenida a este primer seminario internacional virtual 2020, la educación física y el deporte desde la perspectiva multidisciplinaria, porque nosotros sabemos que la preparación académica en cada disciplina va a la par con las exigencias del siglo XXI. Bienvenidos al reino de los cuatro mundos, bienvenidos a la provincia que es la puerta de entrada y cuna de la nacionalidad ecuatoriana, bienvenidos a la sultana del café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!